Estamos con Víctor Álvarez que viene desde Medellín, vamos a hablar en parapente con la empresa Quindío adentro en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel, aséñame la cámara Víctor. Voy a chequear que todo esté bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien, Víctor. Hay un buen despegue de la forma en que la persona no se la pone en la carrera, sí señor. Muy bonito, salvo acá a la derecha. Por ahí que usamos ahorita mi carra. A la izquierda tenemos Caicedona, donde está allá, es el Valle de Calca. Ah, bueno, ¿y lo ven? Sí. Y eso es el Valle de Marabeles. No, 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 no. vibertura, la derecha, la derecha, la derecha. Ya no es el Valle de Calca, donde tiene tantas cargas de la situación, que es el Valle de Calca. ahí estasώrables, unas 10,000 carreteras, muchas rojas de la señora � se minera, una vez así donde tienen okea, esta mañana está 53... Las investigaciones, muchas cargas de la mano. ¿Qué es el agua en la tierra? 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 una gira a la derecha ah que opina Víctor? si, super bacano no, no pensaba si, que bueno si esta muy sostenido el día que haces cada uno a la izquierda en este lado y arriba de las manos y arriba de las manos a la derecha